Sí, fui hasta la Casa de Gobierno a entregar una carta personalmente. Iba dirigida a la Presidenta, o en todo caso me respondieron desde el Ministerio de Salud. Pero no fueron muy buenas las noticias, como quien dice, porque desde allá es como que específicamente acá no pueden conseguir la encuadra, traerlas ellos precisamente, ¿no? Pero sí, van a mandar las mismas contestaciones a Córdoba. Y desde allá del gobierno de Córdoba, lo que ellos decidan hacer acá, si necesitan una encuadra o lo que necesiten, la Nación los va a ayudar. Es lo que decía en la carta. Llama mucho la atención esta respuesta que le han dado de que ellos no pueden hacer nada ante un hecho que lamentablemente terminó con la vida de dos mellicitos. Sí, lamentable. Porque esto es un problema ya de hace 20 años. O sea, para mí, en un sentido, o sea, fue la respuesta negativa, pero a la vez positiva porque me contestaron. Y tengo todos los papeles, me respondieron, devolvieron mi carta con fotocopias, ¿no? Y la han visto los médicos, la vieron desde el Secretaría de la Nación de Salud. Y bueno, lo que me contestan ahí es que, de acuerdo a la cantidad de bebés que nacen acá, es como que no concuerda mucho, ¿viste? La cantidad de bebés que nacen en las ciudades con los de los pueblos. Pero no me parece una respuesta muy coherente. Porque en realidad, en la zona, creo que supera a veces los nacimientos que hay durante un año. Y está bien, yo entiendo lo de un respirador neonatal. Una vez el director del hospital, yo tuve una charla con él. Fue gratificante y todo porque me enseñó cómo se usa un respirador neonatal. En estos casos necesitan, por ejemplo, un anestesista, ¿no? Para ponérselo al bebé a cabo, tiene que sondearlo y todo. Y un neonatólogo. No van a pagar, supongamos, un sueldo a lo mejor para un neonatólogo que venga y no pasen todos los días estos casos, ¿no? Como en una ciudad, por ejemplo, como en Río Cuarto, que vos ves cada cosa. Pero yo creo que una buena incubadora, que el bebé salga de la panza de la mamá y se sienta como en el útero de la madre, ¿no es cierto? Entonces, vos lo podés derivar a Río Cuarto y le estás dando una posibilidad de vida. Eso es lo que yo estoy tratando, al menos. Ya entendí lo del respirador, ¿no es cierto? Bueno, lo derivan, ponele a Río Cuarto, entonces, desde allá se va a hacer todo lo que se puede, ¿no es cierto? Pero al menos una buena incubadora que haya acá, ojalá que se logre acá con el nuevo hospital que están reformándolo porque va a haber una sala neonatológica y creo que están comprometidos a, sí o sí, traer una incubadora. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!